¿Cómo te ha sentido? Las veces que nos subimos nos llenan, nos llenan como personas, lo hacemos porque nos gusta, nos gusta sentir la euforia del público y sacar nuestra propia euforia y transmitirles a todos los que están ahí presentes y bueno, casi todas las veces que hemos tocado nos hemos sentido súper bien, muy bien el apoyo del público. ¿Cómo te ha sentido? Para, no sé, transmitir toda la euforia a todas las personas, pero yo creo que es más también, no sé, no el hecho de que nos conozcan o seamos famosos y eso, sino que la gente se dé cuenta que nosotros como mujeres se podemos entregar mucho más que los varones también. He conversado con muchos grupos y me dicen que la mayoría no cobra para esta presentación. He preguntado también de las presentaciones a lo largo del año que realizan, la mayoría no cobran, o sea, al ser así, casi esto es un hobby, porque al no cobrar por las presentaciones, no se profesionaliza la actividad que ustedes tienen. ¿Ustedes creen que van, si se desarrollan como músicas, o pretenden ser músicas, en algún momento van a dar ese paso, no? De que en algún momento pongan valor a la actividad que hacen. Bueno, realmente el problema es más bien, yo creo, que el género también, porque de haber artistas en el medio ecuatoriano, sí hay artistas que viven de su profesión, como músicos, gracias a los ingresos de discos, presentaciones, y es porque tienen bastante aceptación general o son artistas populares, pero más bien nuestro género, el rock en general, es como un público, podría decirse, minoritario. Entonces, el volumen de personas que asisten no dan para cubrir todos los gastos, a veces se pierde también. Y, por ejemplo, nosotras organizamos un concierto precisamente aquí, y aportamos con, nosotras mismas con el dinero para lo de la amplificación y gastos que son necesarios, y con el valor de las entradas no cubrimos todo, o sea, perdimos, cubrimos solo una parte. Entonces, ese sería el problema, creo yo, también del género. Bueno, entonces, ¿en esa situación crees que habría que algunos géneros musicales recibir el apoyo gubernamental? ¿Creen que deberían ser particularmente casi como subsidiadas? Claro, porque no todos los músicos se dejan respetar, o sea, debería darse, o sea, ver el talento de cada persona, porque el gobierno nunca puede colaborar con eso. Por ejemplo, en este caso, en Cuenca, en el municipio, o sea, hay que, o sea, ellos se ganan, pero no aportan casi nada a las bandas. Y también la gente, pues la cultura, porque no, si apoyaran más lo que son los grupos locales, nacionales, yo creo que hubiera un poquito más de futuro para cada banda, pero lamentablemente la gente no, si por tres dólares lloran para pagar algo, peor así, pidiendo más. Siempre es mucha más afición hacia los grupos que son extranjeros que de aquí mismo, nacionales. Nosotros creo que ninguna de nosotras nos hemos planteado esa posibilidad, ya que casi todos ya estamos al borde de graduarnos en otras profesiones en la universidad, y no lo hemos planteado precisamente por lo difícil que es, y es como casi una apuesta a este medio, ya que de la música no se puede vivir, o sea, son muy pocas las personas que realmente han tenido éxito y pueden sacar el lucro de esta actividad. También sería cultura de la gente, porque se prefiere al extranjero, lamentablemente, no solo en la música, sino en todos los ámbitos. Y deberíamos valorar más nuestro talento, que en Ecuador hay muchísimo talento que merece ser escuchado. ¿Ustedes no creen que hay una condición ya social, familiar, que presiona tanto a muchachos como a muchachas? ¿Considerar que de la música no se puede vivir en particular de algunos géneros, que lo hacen mirar ya desde ahora con las perspectivas de un joven, y no como un oficio al que deben volcarse y profesionalizarse, en fin, etcétera? ¿No creen que es el grupo familiar más bien el que presiona primero para que ustedes ya desde ahora deserten de esa posibilidad de ser músicas profesionales? Es que la sociedad en sí no apoya mucho, y en sí también, como usted dice, o sea, la familia como que dice, no, es que vos tienes que trabajar, vos tienes que sustentar también tu familia, tienes que por poco estar en una empresa y detrás de una oficina. Y bueno, la generación de ahora casi no piensa en eso, sino viajar, experimentar. En este caso, en una banda, uno conoce gente, o sea, se abre más la mente y todo, pero sí, la familia, nosotros también desde el principio, cuando estábamos desde el colegio, no les gustaba el hecho de que ya van a ir a tocar y meterse el disco en ese mundo del rock, droga, tal, alcohol, bla, 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 porque lamentablemente, o sea, en eso se ha basado algunas décadas y algunos grupos se han metido en eso, y entonces por eso creo que es el miedo más de los papás, podría decirse. Entonces, ustedes definitivamente no se visualizan como músicas profesionales. Bueno, en un futuro, dependiendo de cómo también nos vaya, podemos pensar en esa posibilidad. También, o sea, muchas veces la gente no se da cuenta que ser músico es mucho esfuerzo, estudio, es un arte, es una profesión que realmente requiere esfuerzo, tiempo. ¿Ustedes creen que la condición femenina frente a los grupos requiere más esfuerzo, requiere otros elementos? ¿Cómo se ven ustedes, que son uno de los pocos grupos femeninos que conozco, que practican este género? ¿Cómo se sienten ustedes con respecto a los muchachos? ¿Cómo se sienten ustedes con respecto a las otras muchachas también? Bueno, personalmente yo creo que sería… no, es algo grandioso, es como que sales así de lo común, y todo el mundo así te ve, una mujer va a tocar, y bueno, en este caso, siendo mujeres, por eso mismo, nosotros no queremos meternos en una etiqueta de que, ah, caras bonitas, ah, piernas, fin, no, sino que, o sea, vean el talento que nosotros tenemos, las ganas que nosotros le ponemos, y hasta, no sé, tocar mucho mejor que los varones, para que se den cuenta que no es el hecho de que ya solo por ser mujeres nosotros ganamos, tenemos un punto en nuestro juego. Bueno, me diría que sea constante en lo que hago, y realmente que yo soy de la idea de no hacer planes, porque realmente la vida te sorprende, la cuestión es de estar siempre preparado para todo, para saber afrontar las cosas buenas y malas de la vida, entonces de eso me diría yo a 10 años. Sigo haciendo las cosas con amor, con cariño, para ya sea con quien esté trabajando, pero yo me veo, o sea, de aquí a unos 10 años, no creo que con hijos, pero si es que yo, pero viajando, estoy en un lugar muy diferente que aquí, viviendo, ya no sé con qué personas, pero conociendo así mucha gente. Que he tenido diálogos, he estado viendo que es una constante, ¿no? La mayoría de grupos no cobran estas presentaciones. ¿A qué crees que se debe eso? Yo lo que creo es que se debe a que las autoridades ecuatorianas no creen en el propio talento de acá. Para lo que sea, no solo la música. Porque quieren construir una carretera, van a China. No, no, no son empresas de acá, no se confían en lo que es de acá. Entonces, por eso, así mismo, es, ah, son de Cuenca, son de aquí mismo, entonces, gratis, van a tocar, van a tocar gratis. Lo cual debería cambiarse esa cuestión de decir, no, lo nuestro es mejor que lo de afuera. Y ahí, esa es la relación más grande que creo. Bueno, yo creo que básicamente lo de afuera aquí de Ecuador pega mucho más. O sea, yo he visto en la televisión que, yo que sé, una banda de México, una banda de Colombia, una banda de Perú, es promocionada por todo el alto, pero yo que sé, una banda de aquí de Ecuador, lo toman así, ya bueno, haremos un banner, haremos una promoción por ahí y de ahí no pasa. Entonces, somos como excluidos del mundo musical. O sea, siempre piden a las bandas de afuera antes que a nosotros, siempre. También he visto otra constante, ¿no? Hay bandas, por ejemplo, que ya están permanentemente en los 10 años y se han acostumbrado a no cobrar. De tal forma que si cobran, piensan que entran a formar parte del sistema. Particularmente los rockeros, ¿no? Los rockeros como que tienen como filosofía estar en contra del sistema. Y al recibir dinero, sienten que ingresan al sistema. ¿Ustedes creen eso? Yo lo que creo que más que ingresar al sistema es recibir el apoyo que uno se merece. Recibir las gracias que nos deberían dar a los que nos pasamos noches enteras tocando la guitarra, cantando, ensayando, cosa que no es fácil. Cosa que vos tienes que comprar, instrumentos, tienes que prepararte para presentar algo. Y la paga no es entrar al sistema, sino es recibir una remuneración de lo que la otra persona está recibiendo. Mi trabajo. Mi trabajo, exacto. A ver, ¿qué tiempo dedicas a la música? ¿Tú estás estudiando o te dedicas plenamente a la música? ¿Tú quieres ser músico profesional? Sí, sí, exacto. Yo quisiera ser músico profesional, pero te cuento un dato. No logré entrar a la universidad a la Facultad de Artes, no me dieron el cupo. Tengo un año para no estudiar. Ahora yo estudio en el conservatorio. Yo me dedico más o menos a la música en el día, unas 25 horas. Sí, todo el día paso en eso. Exacto. Yo soy profesor de música, entonces siempre paso alrededor de la música, siempre. Quisiera estudiar, quisiera titularme como un músico, pero el sistema no me lo permite. Bueno, yo no estudio. Igual me dedico de lleno a la música. Igual siempre he querido ser músico profesional. Esa es mi meta ahorita, ser músico profesional. Pero estoy esperando a veces que algún día llegue el apoyo a Ecuador. Ojalá algún día. Dime una cosa, a nivel familiar, ¿cómo te va? O sea, ¿tienes antecedentes de familiares que están ligados a la música o tú eres el primero? Sí, algunos músicos en mi familia, comenzando por allá, por mis abuelos, mi papá, mis hermanos, incluso mi hermano. ¿Y músicos profesionales? No profesionales, pero siempre apasionados de la música. Todos hemos tratado de ser profesionales, pero el apoyo no hay, aquí en el Ecuador no hay. Hay algunos amigos que han ido a otros países y allá sí, es el problema. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí mismo no se quiere lo nuestro. Pero bueno, lo que pasa es que no se venden como un producto seguramente que es comercial. Tal vez, tal vez esa puede ser una razón, pero aún así la banda más comercial que puede haber no le pagan, no le apoyan, no salen las radios. Es decir, el 97% de la radio es de afuera, no de acá. Bueno, sabes que en algún momento el mercado tiene que influir el Estado, ¿no es cierto? Para crear normativas. ¿No te parece que sería correcto que si una institución organiza un festival como estos haya como una tarifa mínima? O sea, todo el mundo hace negocio de la música, ¿no? Los dueños de los equipos, los dueños de los escenarios, los diseñadores de publicidad. Y ustedes que son... Todo el mundo gana menos nosotros. ¿No crees que ustedes mismos están subvalorados? ¿No crees que deben comenzar ustedes a pedir como una normativa básica, ¿sí? Para que las condiciones laborales o de presentación mejoren. Claro, claro. Deberíamos unirnos, hacer un frente común entre todas las bandas de rock, entre todas las bandas de punk, entre todas las bandas de rock, de todo género que haya. De aquí y decir, no, no, no vamos a tocar gratis. No es nuestro trabajo, deberían darnos una remuneración. Eso sería excelente, pero la unión también es difícil, la envidia. Hay mucha gente que envidia a otras personas, a mini, a... ¿cómo se llama? A pocos ejemplos de bandas que han tenido éxito, las otras bandas las envidian, no las quieren. Porque piensan que son suertudos, que... ¿cómo es? Y no... Tiene palanca. Exacto, tiene palanca. Tiene palanca. Y no sé, no nos unimos y deberíamos, deberíamos hacerlo. Sí, algo más que tenga que... No, nada más, que necesitamos apoyo, lo único, mucho apoyo y que nos paguen lo que merecemos, que nos traten como lo que somos, somos los trabajadores también. Exacto. Para despedirnos, siempre hago esta última pregunta, ¿no? Vos sabes que ahora, por los medios, por las redes, hay como verse uno mismo en el pasado y en el futuro, ¿no? Vamos a hacer esta entrevista, la vamos a subir a YouTube. Entonces, quiero que te despidas ahora, pero que te anticipes a 10 años. Y que luego de 10 años me digas cómo te ves ahora de 18, espero que tengas 28. Y me digas si has realizado el camino que pretendes hacer ahora. Bueno, yo aquí me despido, de aquí a 10 años espero verme como un músico profesional y que nuestro medio esté cambiado, que se remunere las bandas, que se quieran los artistas de acá. Quisiera verme como un artista internacional, viajando, subiéndome a aviones, yéndome al exterior. Quisiera, ojalá, esa sería mi proyección hace 10 años, por eso voy a luchar, ojalá. Bueno, en 10 años espero que las cosas hayan cambiado muchísimo, que el apoyo ya sea duro a las bandas y que estemos tocando fuerte, que el Bursó Canzol siga adelante en Cuenca. Buenas tardes, estamos con José Esteban, del Grupo de los Herejes. Nos va a contar cómo se ha sentido en su trayecto como músico. Él ha decidido ser músico profesional, estudió musicología, tiene cuatro proyectos musicales, vive plenamente de la música. En la conversación previa estábamos recordando de qué es lo que hace posible que un músico viva sobre los escenarios y qué es lo que impide también que los músicos vivan plenamente de esa actividad. En tu caso, José Esteban, ¿qué crees que hace falta localmente para que el músico tenga un soporte, un apoyo, no sé, gubernamental, estatal, que permita que los músicos vivan de la música, enteramente de la música? Pienso, creo que, primeramente, gracias por la oportunidad, hermano, quisiera presentarnos. Soy Cochco José Crespo, vos te llamas? Manolo. Manolo, un gusto, Brody, muchas gracias por la oportunidad. Pienso que lo que nos hace falta es un poco más que la empresa privada también, o sea, piense o tenga la gana de invertir en el músico, porque a nuestra ciudad sí le hace falta esa empresa, un sello discográfico, algo que impulse a las nuevas bandas creativas, cazadores de talentos, no, cazadores de talentos, porque lo que vimos hace un rato yo creo que es un talento, y ellos tienen el chance para darse la vuelta al mundo porque son solteros, porque no tienen responsabilidades, tienen 22 años y están tocando mejor que yo con el doble de años que tengo, entonces te digo, ellos tienen que toparse con un buen empresario que les lleve a manejar sus negocios como debe ser para que ellos se puedan preocupar de la creatividad musical y que alguien realmente honrado les saque adelante. José Esteban, ¿crees que también esto de la circulación del producto ya musical, me parece a mí que no tiene apoyo, o que crees tú que efectivamente sí tienen apoyos a nivel de las radios, de los espacios para conciertos, en fin, etcétera, etcétera? Claro, a veces la calidad radial que uno necesita para ser aceptado siempre tiene que cumplir ciertos parámetros, y el músico por lo general está guiallando contra sus grabaciones, guiallando con mejorar su sonido, guiallando con que le acepten con las cosas que dice, con las cosas que quiere expresar, a veces se ve en contra del sistema y la radio no quiere meterse en problemas, ahora por sobre todo es mejor callar muchas de las veces, entonces vivimos a veces sometidos en el sistema que no nos deja expresar simplemente nuestro pensamiento que no creo que haga daño más que a lo mucho cause algún tipo de revolución, que no todas las veces es mala. José Esteban, yo de los grupos que he entrevistado, la mayoría deciden tocar en forma gratuita, me parece en ocasiones que resulta hasta penoso, algún grupo me dijo que lo máximo que les han pagado son 20 dólares, ¿qué dices frente a eso? Sí, 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 yo también he pasado por eso, y de hecho a veces toco gratis porque no quiero oxidarme, porque no quiero perder el feeling con el público, porque quiero sentir lo que soy y lo que hago, no quiero vivir solo una fantasía, grabando mis cosas y escuchándolas solo para mí, que hago mucho eso, pero en realidad a veces sí lo hacemos y es por necesidad, pues por vocación a lo que queremos hacer, es como cuando a veces te hace falta pegarte un boli, un fútbol, un palito por ahí, necesitas hacerlo porque no hay las oportunidades, en mi caso como padre de familia, a veces el tiempo, pero ahora con las bandas esperamos seguir creciendo, esperamos con la madurez poder hacer algo, también todo pasa, el fútbol hace 10 años no era el mismo que ahora, y hemos tenido bandas grandiosas en el Ecuador, en Quito, en Atacunga, Guayaquil, creo que acá en Cuenca también, pues los sobrepesos, los vasca que son todos en eminencia, o sea, pueden enumerar muchas personas más, entonces eso es lo que te podría decir Manolo. Te agradezco muchísimo, no, a ti José Esteban, como para finalizar quisiera que te despidas de esta entrevista, pero también te despidas de ti mismo de aquí a 10 años, vos sabes que las cosas se suben en YouTube y te vas a poder ver de aquí a 10 años, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? ¿crees que has concretado tus proyectos? ¿cómo te saludas de aquí a 10 años? Bueno, gracias hermano, la pregunta es buena para mí porque me agrada la pregunta, primeramente espero que Dios me dé la oportunidad de vivir 10 años más para poderlo disfrutar con mi hijo y mi mujer, y que me dé la cabeza para poder seguir tocando hoy, saber hacer bulla, saber hacer bulla, no hacer bulla por hacer bulla, pero saber hacer bulla. Ya, muchas gracias José. Osvaldo, ¿por qué consideras que en particular, no sé si el fenómeno sea únicamente local, los músicos se ven presionados a presentarse gratuitamente, con anterioridad había tenido otra entrevista que me decía, es para estar con ese contacto con la gente, para no perder el feeling, la gran mayoría de músicos lo hace, pero de esa forma creo que nunca va a existir la posibilidad de que sean músicos profesionales. Bueno, yo supongo que va un poco más allá la situación que sucede, uno es un músico profesional, sí, porque haces con profesionalidad en tu nivel todo lo posible por mantenerte, yo no pienso que el dinero profesionaliza a nadie, yo no pienso así, pero lo que sí hay una desestructuración, digamos, de lo que se supone que no existe, pues se supone que no existe industria, no es cierto, pero los sonidistas, mucho cariño, se lo merecen, y la gente del sonido, un trabajo arduo, muy muy fuerte, si viven de la música, entonces si vos lo piensas mejor está estructurada una situación ahí entre el público y permisos y estructuras y cosas así, que no permiten que se hagan nuevos planes de negocio, porque no se trata de seguir unos dogmas, o sea, yo como rockero, por ejemplo, me parece que eso significa el rock, pues la libertad en todo, hasta de tu propio gremio, si necesita, como te digo, tener pensamientos un poquito más progresistas y cosas así, yo opino que se debe reestructurar todo, para reestructurar todo hay que reestructurar las formas de cómo se da eso, tienen que, nunca nos va, nunca va a pasar que nos van a sonar bien y con todo el feeling necesario en una radio, y esa es parte fundamental también de las cosas, por cómo se dan, si nosotros tuviéramos mayores oportunidades de sonar, le gustaría, por obvias razones, a más gente, y eso haría posible que poniendo en movimiento lo que haces, tu música a modo de colectivo o a modo de banda o a modo individual, tengas el sustento, el dinero, puedas hacer un plan de economía que conlleve tu vida, además también todas las personas no somos solo músicos o solo cosas, no, o sea, cómo maneje cada quien su vida también es muy asunto suyo, pero como banda, claro que se necesita un apoyo más en los medios, claro que se necesita que la burocracia vaya mucho más acorde a las voluntades de los colectivos, los colectivos por esta misma presión de profesionalización y todo eso, trabajan rápido, se presionan a sí mismos y son los entes gubernamentales sin querer decir que por ahí también no me han dado una mano, también ha pasado, también no nos han ayudado, de eso se trata mismo, no existiríamos si no hubiera por lo menos una persona que escuchara, y entonces eso, ir de la mano con lo que hacen los colectivos es una cuestión de política, de intención, eso, varias cosas son en realidad. Mi querido Osvaldo, yo poniendo un símil, soy arquitecto, sabes eso, veo la mano de obra, por ejemplo, de nuestros maestros albañiles, hay como una norma mínima de pago por su trabajo diario, en ocasiones llega de 20, 25, 30, pero si es que aunque haya demasiada oferta, los maestros no bajan de esos costos salariales. Yo veo en el gremio de los músicos muchísimos de los grupos que he entrevistado que no han cobrado esta tarde, pero sin embargo, como vos dices, se han gastado en equipos de sonido, en transportes, en publicidad, etcétera, etcétera, y los que son actores de este show no han sido remunerados, o sea, me parece que hay algo para estudiar, no sé cuál es, si en el fondo es esa relación que se establece con la música, que viene mucho del espíritu, esa empatía de estar haciendo sobre un escenario lo que realmente le gusta, que lo vuelve gratuito, o sea, yo me pongo a pensar, se está precarizando la actividad artística al no haber como un gremio, al no haber normas como mínimas, no, por ejemplo, si una institución pública hace un concierto público, debería a los grupos que suben al escenario pagarles una tarifa mínima, me parece que debería ser así, que los músicos deberían impulsar una cuestión así, porque de caso contrario no pasan cosas, tuvimos un ejemplo anterior, estos muchachos de México, con 22 años son músicos profesionales y están viajando afuera, los conjuntos cuencanos a los 22 años, ya he entrevistado a otros, apenas, apenas están arrancando, y los grupos reconocidos como ustedes tienen 30 años, o sea, pasan 10 años mientras que en México ya son profesionales y salen fuera del país 10 años antes, yo te pongo esto como un punto para reflexionar, y como para que vos me digas cuál puede ser un camino que conduzca a que en verdad, vos sabes que hay presupuesto para cultura, etcétera, etcétera, cómo debe llegar a los músicos a través, no sólo es un apoyo económico, ¿no es cierto?, sino es un apoyo a través de una normativa también, de una especie de carnetización, yo no sé de qué elemento, pero se tiene que hacer algo, porque así no van a seguir viviendo, ¿no? El espíritu del rogui es el que dice cuánto vive o no vive una banda, pienso, pero sí, se necesita que las ayudas lleguen a los colectivos de forma efectiva, la cuestión de la burocracia, por más que sean algunas buenas voluntades, son trabas en realidad, si lo analizamos bien, si se trata de que hay voluntades de arte, que eso no se puede cuestionar en el ambiente humano, la gente hace arte porque es humano y eso genera gastos, industrias y todo eso, ¿no es cierto? Lo digo de repente, alguien cuestione, porque he oído tantas cosas, alguien cuestione el hecho de que tenemos una banda o cosas así, en primer lugar. En segundo lugar, yo sí pienso que si se hace un acercamiento hacia los colectivos, hacia las cosas, cómo suceden en verdad, o sea, si se hace una investigación de parte de los entes gubernamentales, obviamente con una articulación de esas voluntades, ahí van a suceder cosas para mí, forma de ver, cosas por sí mismo, la generación de nuevos planes de negocios, como te dije, la generación de las mismas voluntades, porque no es que nunca cobramos, eso lo sabemos también, es que hay veces que no cobramos y eso, como vos bien lo dices, estoy muy de acuerdo contigo, no es correcto, menos en una sociedad capitalista, pues entonces eso se entiende, no es que estamos de acuerdo con el sistema tampoco, pero se entiende en qué vivimos. Pero sí, se necesita romper esa cuestión burócrata, sin llegar a la persona, sino a la forma de hacer el oficio, sacarlo de los escritorios de alguna forma, y también a la gente, al artista, acercar a los entes de presupuestos y todo eso, para articular esa situación, pero como ahora ya hay, o sea, no sé, eso es tan infructuoso, si es que no existe al mismo tiempo un apoyo en difusión, como parte de un… vos puedes imaginarte la industria del tipo que vos quieras, yo puedo imaginarme una industria muy diferente, o puede ser, me explico, eso ya es el libre ejercicio de las personas en libertad, ¿no es cierto? Yo estoy más que seguro que lo que se necesita es que la burocracia camine con la sociedad, de los músicos, en este caso de los artistas, pienso para qué cambio, porque si me quejo de que no lo hacen, no lo hacen, son 10 años, y no, no, no significa nada ya. Bueno, yo volviendo a esto de… mi visión, sabes, desde afuera de la música, es que el mercado se ha autorregulado para… en prejuicio de los músicos, o sea, todos obtienen… sí, exacto, no es cierto, yo creo que tiene que haber entonces la intervención del Estado, crear normas, pautas de circulación, de producción, de presentaciones, etcétera, etcétera, porque del modo que estamos, o sea, la mayoría de conjuntos que se presentan en esta tarde del festival, no han cobrado ni un solo peso, y tienen que gastar de su propio dinero para el taxi, o sea, que me parece totalmente injusto cuando hay otras personas que sí hacen negocio de esta tarde, ¿no es cierto? Entonces, se tiene… tiene que intervenir el Estado. Para mi modo de ver, los músicos son autónomos, han creído en la autonomía, pero en algún momento tiene que haber algo que norme, sí, para que su trabajo no se dé en las condiciones tan precarias que se da ahora, creo, porque de eso podemos hablar, debe haber mucho talento musical, pero las condiciones laborales de los músicos, para mi modo de ver, son muy precarias. O sea, no sé, ¿no? Tú me lo dices ahora, y de noche, hoy noche van a haber ocho escenariazos con lo último, ¿ya? O sea, y de cierta forma también, no sé, yo estoy seguro, y puedo equivocarme, ¿no? Pero estoy seguro de que es una cuestión de difusión, y cada quien, porque toda esa nota más media y todo eso, ¿ya? ¿me entiendes? Eso que va… o sea, que va contrario a esas normativas, los gremios y ese tipo de cosas, yo no les tengo mucha confianza, no por nada, pero nunca han funcionado, nunca. Esas reuniones, esas cosas que siempre se… no, lo que yo he visto que funciona son los colectivos de trabajo, donde se ensaya, por ejemplo, donde yo ensayo, ensayan 12 personas. A esas 12 personas deben llegar los apoyos, de alguna forma. No es que no importa si damos, ¿cómo te digo?, este concierto gratis en el día de la música, por más, por más que el negocio sea eso y que la vida sea la plata y todo y todo, la mayoría de personas pienso yo en el mundo… no hacemos las cosas que nos gustan por plata y no importa, me explico, eso también se tiene que saber, pues también con qué clase de personas están tratando, todos, pues no. Fácil es decir cómo es un rockero, cómo somos, qué perseguimos, qué deberíamos perseguir, cosas así, pero poco es lo que preguntan en realidad. O sea, por ejemplo, para nosotros estar normados, chévere, estamos en el colectivo Gallinazo Rey, pertenecemos como al colectivo Madre Tierra, me explico, estamos re articulados. Aquí con el Eduardo siempre hemos llegado a algún plan de negocio, digamos, sustentable del día por lo menos y muchas veces hemos tenido buenas rachas. Entonces, así, así es lo… ¿Cómo te puedo pintar? Debe llegar ahí, a lo que ya está articulado. Mi querido Osvaldo, ¿sabes qué? Ya voy a creo que a la séptima entrevista y lo que noto es que hay una condición como existencial de la precariedad. Sí, sí, no, no, pero te digo, porque la mayoría de personas, o sea, si le preguntas a un diseñador gráfico si hace un trabajo, eventualmente hará gratis, eventualmente hará gratis, claro, pero en cambio, o sea… Pero la práctica es más, eventualmente. Por eso, a mí me parece, ¿sabes qué? Desde acá afuera una condición de que han asumido como San Francisco una escasez de recursos y viven con esa escasez de recursos. Hemos asumido, no como San Francisco, sino asumiendonos a nosotros y también a la clase de panas y de gente que vive en esta ciudad, sabiendo, conociendo cómo es la situación del negocio en sí, de hacer un concierto, eso es un negocio. O sea, cuando haces un plan de negocio, no quiero decir que tenga que ser totalmente avaricioso y cosas así. Cuando haces un plan así de negocios y vos mismo te sustentas las cosas, las cosas se miran diferentazo, se hacen diferentazo y fusionan, funcionan. Tenemos 11 años, diferentazo a que si llega o no llega la plata de ni sé dónde. ¿Me explico? Si está bien todo eso de que nos merecemos más, todos nos merecemos más. Eso de decir que los otros diseñadores y todo, ¿qué será? Pues son cuestiones sociales, pues también ya más profundas que podríamos conversar, pero ¿qué será que hace que en la ciudad, son tantas cosas las que hacen que uno como músico tenga que trabajar gratis más eventualmente? Porque si cobramos también, ¿me explico? Porque es verdad que si cobramos tan bien, que cobramos mal la mayoría de veces, que cobramos bien muy pocas veces y que algunas veces tocamos gratis, porque nos da la gana la mayoría de veces, de esas veces que tocamos gratis y porque algo inconveniente nos va a salir de una tocada gratis. Eso es todo. Mi querido Osvaldo, yo creo que, bueno, tenemos para largo, no para conversar para largo. Como despedida, bueno, y aparte de agradecerte la posibilidad que me das para dialogar, quiero que te despidas de la entrevista y de ti mismo, porque ya sabes que todas estas cosas se suben a YouTube. Entonces, vamos a conversar luego de 10 años mirándonos hacia ahora, ¿no? Y que me digas, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Cómo esperas saludarte desde allá hacia acá? ¿Qué esperas que pase con tu música contigo, no? Bueno, me despido primero de la gente, ¿no? Que lo vaya a ver. Bueno, gente, soy el cabezón de los huchos, vivo en Cuenca, soy ciudadano del mundo, trato de serlo. Este, para mí mismo dentro de 10 años, aguante cabeza. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias. Hola, estamos con Grecia Albán de Santa Ceniza. Ella nos va, no sé, a comunicar cuál es la situación del músico en la ciudad de Quito. Cuéntame, ¿cómo va la cuestión laboral allá? Bueno, bueno, como en todas partes, hay que esforzarse un montón y todo eso, pero estos últimos años hemos podido como empezar a trabajar un poco más de lo que nos gusta hacer y de nuestra profesión, que es la música. Más que nada, con apoyo del Estado y del municipio. El trato en los bares sigue siendo un poco mediocre y difícil por los porcentajes, no se gana mucho, etcétera, a menos de que tengas como muy buena acogida. Pero de ahí, si tu trabajo es bueno y si, digamos, y logras, no solamente con palanca, sino si logras como llegar a atravesar algunos filtros, puedes acceder a buenas propuestas de festivales importantes en la ciudad. Ajá. Por lo general, ¿cuántas presentaciones tienes al año y cuántas presentaciones consideras que ha sido remunerada en forma correcta y cuántas veces actúas en forma gratuita? Verás, este año ha sido para mí buenazo. Igual yo tengo cuatro proyectos. O sea, estoy con La Malamaña, que es una banda de salsa, Antacarana, un grupo vocal femenino, Igor Icaza, que tocó el chelo en ese proyecto, y... Ah, bueno, Stitch, que también tocó el chelo ahí, y este, que es La Santa Ceniza. Desde en este último año, todo el 2013, he tocado dos veces, promedio de dos veces por semana. Entonces, ha estado súper bueno, súper chévere, cansadaso, todo, pero bien. De ahí, muchos de nosotros, yo también me incluyo, vivimos de dar clases. O sea, de trabajar de profes de música. Pero también, o sea, como que se está empezando a pagar un poco más dignamente esa actividad. O sea, antes era un poquito más difícil, ahora como que nos hemos puesto de acuerdo, y ya no cobramos menos de tanto dinero todos. ¿Me entiendes? Ajá, estamos como... ¿Hay una asociación, hay algo así? Más es una cuestión de de boca en boca, de que no queremos que nos exploten. Las redes sociales ayudan, el Facebook, se denuncia a gente públicamente de que, ah, esta persona no paga, o esta persona paga mal, y ya esa presión hace que ya no, o sea, no vuelvan a pasar ese tipo de cosas. De ahí, no es que todas las presentaciones sean súper bien pagadas, ni nada por el estilo. O sea, en un show se puede, puedes ganar como 50 dólares hasta, hasta 300, digamos, en la ley. De acuerdo de cómo, cómo sea el trato, si es, o sea, sí. ¿Y de las presentaciones gratuitas? Y de las presentaciones gratuitas, tratamos siempre de que sean cosas interesantes, o sea, de que sean cosas que promueven la cultura en el país, que estén vinculadas con gente que realmente va a aprovechar. O sea, no, hay que tratar de no tocar gratis para la gente que, digamos, que está comerciando con tu música, sino, esa es como un poco la cosa. Pero sí, se toca gratis de ley, pero ahí se goza, full, o sea, porque claro, siempre, o sea, siempre se goza, pero... Dime esa posibilidad que tienen en Quito de que las instituciones tienen que pagar obligadamente cuando se presentan los grupos, ¿no? En las festividades, ¿me hablabas de eso? Sí, con la banda de salsa, con la Malamaña, estamos ya como metiéndonos en los festivales grandes de Quito y nada, o sea, es como que el municipio de Quito determina un presupuesto para incluir bandas nacionales dentro de las fiestas de Quito. Entonces, así como traen Calle 13, Rubén Blades o gente grosa que cobre un montón de plata, también determinan un presupuesto para bandas nacionales. ¿Y qué hay con el SRI? Con el SRI, chuta, sí, nos toca, o sea, igual, es una huevada, o sea, si es que tienes el título de músico profesional, me parece que tienes que pagar el 8%, si no, pagas como cualquier otro el 12%, algo así es. Entonces, casi nadie tiene, o sea, hay muy pocos que tienen el título de músicos profesionales de la universidad, hay otros que sí, pero tenemos que facturar, tenemos que rendir, no me cuentas. Finalmente, para despedirle esta entrevista, quiero que de aquí a 10 años tú te despidas, ¿no?, y que luego de 10 años puedas verte. Ya. ¿Qué es lo que te dices ahora? Dale, solo dale, sigue trabajando, no pares, no pares, eso me digo, y les digo a quien esté ahí. Bueno, nos encontramos con Luis de Lagartija Electrónica. Cuéntame Luis, este, ¿por qué esa voluntad de venir a tocar acá en forma gratuita? Bueno, primero porque Cuenca ya hemos venido algunas veces y nos gusta mucho, y segundo que, bueno, creo yo que dentro de la Alianza Francesa, de todos los conciertos que arman en el país, este de aquí es uno de los mejores organizados, ¿no? Entonces, para nosotros se nos dio una, se nos hizo súper bueno venir, y aparte de eso, siempre estamos tratando de mover nuestra música, ¿no? Como somos músicos independientes, no contamos muchas veces con el respaldo de todos los medios de comunicación, específicamente los medios de comunicación tradicionales. Entonces, siempre el músico la está moviendo, y esto para nosotros es una difusión musical. ¿Consideras que la situación laboral de los músicos, en particular de provincia, tiene otras características con respecto a Quito o Guayaquil? Claro, creo yo que por población mismo, ¿no? Y por movimiento cultural, de pronto Guayaquil, Quito, tiene más población, y de todas maneras los músicos pueden estar moviéndose más profesionalmente dentro de este medio porque tienen la plaza, por decirlo así, ¿no? Hablando del país, ¿no? Existe una plaza, pero para la gente que está, por ejemplo, en las bandas de Manaví o de otras provincias, y que hay un montón también, ¿no? Que está como que escondida ahí, pero precisamente por el hecho que no se organizan tantos eventos. Entonces, no tienen una plataforma como para mostrar su música. ¿Qué crees que debería cambiar para que la situación laboral, para que las bandas sean mucho más numerosas, sean mucho más prolíficas? ¿Crees que hay alguna condición que los artistas puedan pedir? Bueno, creo que ya se está dando. Ahorita con la ley de comunicación que acaba de aprobar, es el principio de algo, ¿no? Es bastante bueno. La posibilidad que el artista independiente pueda difundir su música y que los medios de comunicación necesariamente tienen que hacerlo, ¿no? Porque es parte de la ley. Entonces, ya desde ahí ya empieza a haber un cambio, ¿no? Que lo comenzamos a ver desde ahorita. Creo yo que quizás no nos afecte tanto a nosotros, los que estamos ya como que encaminados, pero las nuevas generaciones que vienen de músicos, de bandas, sí van a tener muchas más oportunidades, básicamente, ¿no? Mi querido Luis, bueno, es vale despedirse en la entrevista. Quisiera que te despidas de ti mismo, porque ya sabes, esto va a YouTube. Entonces, luego de 10 años, ¿qué te dices a ti mismo ahora? Bueno, espero que Luis siga haciendo música y que la divertís haciendo mucho más discos y podernos ver en otros escenarios fuera de nuestra línea territorial, básicamente. Eso es muy importante. Gracias, Luis. Gracias, mi querido Luis. Suerte, gracias. Gracias, Luis. Para mí es precariedades de acá afuera. Yo le veo como recreo. No. Es decir, y me lo recuerdo todo el tiempo. No, 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 no. Para mí, oye, cuestiones laborales así son precarias. Es que vos no puedes... Oye, 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 oye... Oye, 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 oye... Oye, 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 Se te va, se te va, pues, o sea, vos haga una pruebita de cómo hace la pared. No, pues, madre, aquí me voy. ¿Qué voy a estar haciendo? Pruebas, yo no necesito hacer pruebas. Págueme. En serio, yo no sé, todavía, no sé, o sea, mentalmente, creo que los músicos tienen que romper un esquema desde acá afuera. Desde acá afuera te digo. No, no, no. O sea, no he tenido amigos. Tú no tienes la razón. No, 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 yo. Pero por eso mismo, por eso mismo. No, no vamos a hacer lo que vos dices. Por eso que él será mater toda la vida, hermano.